Giro, giro, giro Contra el giro, contra el giro Zampateo, que se levante la pierna Vámonos Dale Julio, dale Julio, está duro Sigue la vuelta, 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 vuelta Zampateo, Rosario Giro, 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 giro Contra el grito, cuyano Las manos, las manos, las manos Manito, 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 manito Vamos a poner un poco más de grigio Ligerito, ligerito, ligerito Giro, giro, giro Contra giro, contra giro Zampateale, zapateale Vuelta, 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 vuelta Zampateo Giro, giro al centro Grito Julio Muchas gracias